¿Cómo se llama usted? Hansel Andrés Súa Fernández ¿Y cómo se llama aquí donde vive? El Progreso ¿Y cómo les va a ustedes aquí con el agua? ¿Se va a veces? Sí, cuando llueve ¿Cuando llueve mucho? ¿Y se pone sucio? Sí, casi como el color de eso Amarillo ¿Y sabe fea? Cuando se pone así se la toma uno No, yo no Ya se perdió la reseña ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado aquí con el agua? Bueno, nosotros tenemos la dicha de tener nacientes y de agua personal, pero también el problema es que cuando se crece pues siempre llega sucia, pero ahora estoy muy contenta de lo que decían los compañeros que el año 2012 nos dejó algo tan especial, esta experiencia que tuve, pues no, 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 no puedo como expresarme de lo que siento, la alegría, la emoción de haber experimentado un filtro tan especial como esto, que yo nunca en la vida pues había experimentado y me siento muy contenta con mi cocinera y parte de Adepica, tener un filtro en mi cocina. Gracias. 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 Gracias.